Hola, buenos días a todos los que estáis asistiendo de forma virtual y a los que estamos aquí en la ponencia de manera también virtual, pero bueno, conectados por interno. Vamos a esperar dos, tres minutitos mientras todo el mundo se va conectando, para tampoco haceros esperar a los que habéis sido puntuales, pero bueno, ya sabemos cómo van estas cosas, dejamos un par de minutos de cortesía. Y mientras tanto os vamos introduciendo en lo que vamos a compartir durante la siguiente hora, que como sabéis es fruto de la guía salarial que Spilling Professional saca al mercado laboral y donde durante este año estamos sacando diferentes píldoras secuenciales trabajando sector a sector, donde entendíamos este año que la guía salarial y la información salarial y retribuciones que lanzamos al mercado tenía sentido bajarla más al micro de la realidad de cada sector y cómo ha afectado toda la situación que hemos vivido en términos retributivos y de competencias y de talento para cada una de las personas. Las áreas que vamos a trabajar hoy tenemos la de gran consumo y ahora os haremos la presentación de los compañeros que nos invitan y nos acompañan a compartir este ratito juntos, pero sí que hemos venido a hacer ya unas cinco, si no me falla la memoria, sectoriales previas que han funcionado francamente bien, porque bueno, pues hablar con mayor detalle con especialistas, tanto de los equipos de consultoría de Spilling Professional como con clientes y prospectos en este área, pues efectivamente nos bajan a la realidad de lo que está ocurriendo y cuáles son las tendencias a futuro. Y continuaremos después del parón estival, pues con las áreas que nos faltan, que son hasta cuatro, para completar los diez sectores que desde Spilling Profesional hemos venido trabajando con la guía salarial de este año 2021. Como todo, nos hemos ido adaptando a las circunstancias, a la situación pre y post pandemia y en esas estamos, por lo cual, bueno, esperamos que os guste todo lo que vamos a compartir en la siguiente hora. Y vamos a esperar un minutito más, siendo las diez y dos ahora mismo, para dar comienzo a lo que es la webinar ya en seguida. Vamos viendo que va subiendo el ratio de asistentes, así que bueno, pues en principio, en cuanto demos las diez y tres, empezaremos. Muchas gracias a todos los que habéis sido puntuales, por supuesto. Y vamos a esperar. Bueno, pues yo creo que siendo las diez y tres, podemos comenzar ya. Si hay alguno que se va enganchando, pues mis disculpas. Comenzamos, si os parece bien. Lo primero de todo me presento, os agradezco de nuevo, evidentemente, que estéis aquí virtualmente con nosotros. Soy Juan Francisco Rodríguez, director comercial de Spilling Profesional, la consultora de selección de mandos intermedios y directivos del Grupo ADECO. Como os decía en la previa, mientras se conectaban compañeros e invitados, pues efectivamente hemos lanzado la guía salarial de Spilling 2021, como hacemos al mercado de forma anual y habitual, pero este año hemos querido trabajar cerca de mil posiciones procedentes de hasta diez sectores diferentes. Hemos querido trabajarlo sectorialmente y dar al mercado laboral las pautas de cómo se está comportando el mercado retributivo después de todo lo que hemos vivido y todo lo que ha sucedido durante esta época tan difícil que hemos vivido todos juntos, de manera que con cada sector dieramos una foto muy en el detalle, muy en el micro, invitando, lógicamente, a un ponente de primera línea representativos de cada área de trabajo, donde nos dieran el foco de qué está sucediendo con el talento, cómo se está comportando, cómo ha afectado retributivamente, que al final es el core del por qué lanzamos la guía salarial, y de la mano también de consultores especializados de Spilling Profesional, que trabajando día a día con candidatos y con clientes nos puede dar una visión efectivamente de qué está sucediendo. Este es el motivo de por qué estamos lanzando cada mes una guía salarial específica por sector de actividad. Llevamos ya cinco, esta es la sexta, gran consumo, nos quedan cuatro después del verano, y posterior estamos formando estas jornadas de trabajo en formato webinar de una hora, donde interactuar y donde daros información relevante y donde, por supuesto, también os invito a todos a participar e interactuar a través del chat, para que si durante la conversación, sobre todo de la mesa de redonda, pues creéis que hay alguna de las cosas que os inquietan, queréis saber más o queréis plantear algún tópico a los invitados, pues por supuesto está para eso, está para vosotros y está para que compartamos este rato de esta hora, compartiendo todas las dudas y la información que queramos poner de manifiesto. A partir de aquí no me voy a enrollar mucho más, simplemente pues que es evidente que es imposible hablar de cualquier tipo de estudio relacionado con los recursos humanos o cualquier área de actividad sin tener en cuenta todo lo que ha sucedido en este año 2020 y cómo efectivamente todo el proceso de organización, transformación que estamos viendo en las compañías y en los sectores, pues han influenciado en nivel retributivo, pero también en nivel de comportamientos y de tendencias, y estamos aquí para hablar concretamente de gran consumo y ver cómo está afectando desde la visión cliente, la visión de consultoría y la visión de cualquiera de los que estáis aquí con nosotros que podáis participar. Y simplemente un dato, pues a nivel de todo lo que ha sucedido estamos viendo que la caída del salario medio español ha sido un 3,1 interanual, está quedando ligeramente por encima de los 1.640 euros y esta es la mayor caída en 50 años. Es verdad que ha habido diferentes crisis económicas, hemos vivido diferentes episodios a nivel laboral y económico que han afectado, pero en 50 años esta crisis, la que hemos vivido sanitaria y la posterior económica, es la que mayor caída de salario medio ha traído a España y por tanto el tejido empresarial se ha visto afectado como no podía ser de otra manera. En este entorno, pues hemos tratado de adaptarnos todos a la realidad que tenemos encima de la mesa y hemos ido virando nuestros negocios, nuestras personas, nuestra manera de gestionar, nuestra manera de interactuar conforme han ido sucediendo las situaciones y desde la guía salarial de spinning profesionales de spinning, pues queremos intentar ayudaros a entender qué ha ocurrido en el sector del gran consumo en concreto y evidentemente ver, sobre todo en clave cliente y de consultores especializados que como os decía trabajan todos los días, pues cuál es su visión y qué es lo que ha sucedido durante esta época y sobre todo qué va a pasar a futuro. Para ello, pues voy a dar ya paso a presentar a las personas que me acompañan y que ya van a tomar el liderazgo de esta webinar, que son Inigo Barrio, nuestro consultor especializado en Spring Professional Gran Consumo y también en Sales Technology y Digital, donde os va a dar una pequeña presentación sobre todas estas pautas de lo que ha ido sucediendo a lo largo de este tiempo y dónde vemos el futuro desde Spring Professional adelante y también doy una breve referencia porque Inigo ya lo hará con una presentación más detallada pues a los dos invitados, lo cual también os agradezco muchísimo vuestra presencia, tanto a Mauricio Castro, Country Manager de Iberia, Turquía y Grecia para Itwell, que es la compañía sobre la que está detrás, Wilkinson, Hawaii Atropic, etc., otros productos relacionados con el punto de venta que estamos muy acostumbrados como usuarios y también está Julio Maese, Global Head of Talent Acquisition de Ceralto Zero Foods, compañía con la que también efectivamente el sector gran consumo pues tiene gran nombre, gran representación y que sin duda nos van a aportar ambos dos pues su visión de cómo están viviendo, cómo han vivido y cómo imaginan el futuro dentro de esta área de actividad y lógicamente de la mano a Inigo, ya di paso a que pueda lógicamente liderar la webinar, pues de nuevo agradezco a todos la asistencia, muchas gracias por estar con nosotros, esperamos que os guste y sobre todo cualquier cosa interactuar con nosotros, por favor. Muchas gracias a todos. Inigo, todo tuyo. Muchas gracias, buenos días a todos. Buenos días, Juan, Julio, Mauricio, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado en esta guía salarial 2021. Agradecer también a todos los que están al otro lado de la pantalla, que veo que va creciendo el número y la verdad que está teniendo una acogida estupenda, así que agradeceros a todos los que estéis al otro lado. La intención de este webinar, obviamente, es que sea muy práctico, lo intentaremos hacer de la manera más sintética posible para que todos participemos, para que sea algo que nos llevemos en la mochila, dos, tres cositas de aprendizaje sobre todo y quedarnos con lo más importante. Como bien decía Juan, soy consultor en Spring, básicamente gestiono el área de gran consumo dentro de la división de Sales and Marketing, estamos especializados en el sector, por tanto, bueno, tenemos una visión del sector y de lo que es el mercado en función de diferentes vacantes que hemos ido trabajando a lo largo del año y diferentes métricas de mercado que nos dan una visión que hoy queremos trasladaros. No quería dejar pasar la oportunidad para dar las gracias, como os decía, a Mauricio, a Julio y sobre todo resumir, como os decía, de manera muy sintética el webinar, el café virtual en sí en lo que estamos. Vamos a resumir, vamos a tratar de haceros llegar cómo vemos el mercado del gran consumo, un mercado que ha pasado por etapas de mucha incertidumbre, como sabemos después de la COVID-19, cuáles son sus retos y cuál ha sido su evolución tras la pandemia y cómo se está encarando esta nueva era. Venimos de un tiempo, del 2020, como decíamos, marcado por el 2019, con una gran incertidumbre, con una crisis económico-sanitaria sin precedentes. Hemos visto cómo en 2021 el sector ha seguido creciendo de manera menos exponencial que en 2020. Ha sido un sector en el que, si hablamos de cifras, estamos hablando de un crecimiento en un menos 2% respecto al 2020, pero que sin duda ha tirado hacia adelante de manera, como decía, menos exponencial y como consecuencia de los nuevos hábitos de consumo adquiridos por la sociedad a lo largo del último año. Hemos querido centrar las tres claves para nosotros del 2021. Como podéis ver en la presentación, tres claves fundamentales para todo el desarrollo del sector, como son la transformación digital y omnicanalidad, en primer lugar, muy enfocada a la parte de toda la parte de venta online que tuvo un crecimiento bestial durante el 2019, crecimiento sin precedentes, como podemos ver en la presentación del más 36%, que es algo que se puede hablar de grandes palabras. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de esto? Hemos visto un cambio a perfiles con un componente digital muy fuerte. Hemos pasado un modelo de perfil más tradicional a un perfil híbrido con un componente más digital versus la venta tradicional que se ha ido llevando a cabo previa pandemia. En segundo lugar, innovación y sostenibilidad. Hemos querido poner foco también en este punto importante, ya que las compañías están adaptando nuevas políticas corporativas de sostenibilidad. Estamos hablando ya de modelos de economía circular. Por daros un dato relevante, porque hoy en día es importante llevarlo a terreno y que lo llevéis también en vuestra mochila, como os decía al principio, la compañía ERI nos habla de un 52% de los fabricantes, afirmando que se ha aumentado el esfuerzo por innovar en herramientas que afecten al sector y un 64% ya, 64,3% asegura que la innovación es una absoluta prioridad dentro de la compañía. Por tanto, son datos que nos reflejan la importancia de la innovación en las compañías y, como os decía, la sostenibilidad a través de un modelo de economía circular hacia, por un lado, el uso de materiales reciclables y envases sostenibles. En tercer lugar, quería poner puntos sobre la inversión en comunicación que se ha ido dando hacia un conocimiento superior del consumidor. Sabemos todos que hemos pasado de un marketing mucho más enfocado a producto a un marketing mucho más enfocado en consumidor final, en cliente final. Entonces, las empresas han invertido en comunicación y, por ende, en la actividad promocional, en sus puntos de venta. Por tanto, es un punto importantísimo para la parte de identificación de nuevas tendencias en el canal online, como os decía anteriormente, que hemos pasado un modelo más tradicional hacia una inversión en el canal online y en un modelo más híbrido que ha afectado también al tipo de perfil de candidato. Hablamos de un crecimiento sostenido, como os decía al principio, de un más 10% versus 2020, hemos visto que ha sido menos 2,7%, crecimiento sostenido, pero igualmente crecimiento, una mejora muy sustancial versus 2019. ¿Qué están demandando las empresas? A día de hoy, la persona que está al otro lado, ¿qué están demandando compañías como pueden ser Edgewell o Cerealto? Estamos visto un cambio, como os decía, un perfil mucho más híbrido, un perfil que se adapta mucho más a la era digital. Perfiles que tienen compromiso con la marca y con el sector que ya venía dándose, pero que las compañías han seguido teniendo en cuenta. Con una capacidad muy analítica, ya todo se refleja en data, a través de herramientas de Big Data, compañías de análisis, como IRI, como he comentado, Cantar, que nos ha apoyado también en esta guía salarial y en estos datos. El cliente está demandando esta capacidad analítica en el candidato y esa capacidad de liderazgo indudable, como el compromiso con la marca y el sector, que ya se venía dando. Todo esto nos lleva a una nueva era, una nueva etapa, con una aceleración forzada de la transformación digital, una cercanía mucho mayor con el consumidor y un choque entre el canal tradicional versus online, donde las compañías han tenido que invertir y han tenido que invertir en este canal. Ha surgido una nueva tendencia, creo que es algo interesante que todos vienen a conocer. Hemos visto en el último año la figura del Customer Experience Manager, una posición que ha surgido tras esta pandemia, tras esta crisis económica. un perfil también, en otra vez, me repito, pero la parte híbrida, un perfil con una parte también muy analítica, identificación de nuevas tendencias, anticipación a consumidores, un perfil que utilice el CRM para supervisar las operaciones de experiencia del cliente, que esté muy cerquita de todo el funnel de cliente para entender cómo respira el consumidor en este caso. Por otro lado, hemos visto que es una posición que se ha ido dando y se ha ido aumentando en nuestros clientes como demanda. Además de ello, incorporará un componente, una función en la parte de redes sociales, para una mejor llegada al cliente y una agilidad mayor en la respuesta a estos clientes y estas dudas. Por tanto, es una de las novedades que tenemos versus anteriores guías salariales que pudimos ver que esta figura todavía no había surgido, todavía no había sido algo relevante y la verdad que nos llama la atención. Por otro lado, y ya acabando, previa presentaros a Julio y a Mauricio, un poco más a fondo y entrar en la mesa redonda, quería hablaros sobre la guía salarial, hablaros de los profesionales, el mejor pagado, en este caso el más cotizado y el perfil más demandado. Como bien ha introducido Juan al principio, es una guía que hemos elaborado con muchísimo cariño nuestros procesos con nuestros clientes, nuestros candidatos y hemos estudiado toda la parte de años de experiencias, la parte de localización geográfica y proveniencia del tipo de compañía, startup, pyme o corporate en este caso. Por otro lado, hablamos de dos figuras relevantes en este sentido. Por un lado, tenemos el más cotizado, que sería el Business Development Manager o BDM. Bueno, es una figura que no es novedosa para nadie. Sí que es cierto que ha tenido ciertos cambios versus años anteriores. Hablamos de una persona, un tipo de perfil que se encarga de la estrategia comercial y hemos visto también, como os decía antes, nuevas tendencias. Una venta mucho más consultiva. Hemos encontrado un tipo de perfil que se enfoca mucho más a las necesidades del cliente, a dar respuesta a todas las necesidades que éste tenga y una venta mucho más consultiva, como os decía, versus la venta quizás más tradicional anterior. Entrando más en detalles, os enviaremos también el link de la guía salarial para que podáis verlo mucho más en concreto. No me voy a meter a nivel salarial, lo podéis ver en la presentación, una retribución media anual de entre 41 y 37.500 las pymes, pero sobre todo un perfil que también va a estar mucho más enfocado a la parte analítica y la parte de decisiones comerciales basadas en datos. Como hemos hablado antes, indudablemente el sector y la tecnología, la era digital nos está llevando al estudio del dato. En segundo lugar, y ya por último, el perfil más demandado, el Product Manager, se posiciona un año más como una de las estrellas dentro del sector. Perfil que proporciona la definición de estrategia y lanzamiento de productos, que define soluciones en base, otra vez, a investigación de mercados y que salarialmente se encuentra con un destaque importante en comunidades Madrid, Cataluña, Zaragoza y el País Vasco, pero nada lejos el resto de comunidades autónomas con un rango de 37.500 euros anuales que no está nada mal y que estamos viendo que sigue siendo una de las estrellas. Sin más dilación voy a pasar ya con, si os parece, con la mesa redonda y presentaros por un lado a Mauricio, Mauricio Castro, Country Manager de Edgewell, para Iberia, para Turquía y Grecia. Mauricio es de origen colombiano, amante del ciclismo, entonces está ahora mismo muy pendiente del Tour de Francia, que creo que es algo que a los amantes del ciclismo les gusta. Mauricio lleva 22 años en España, 12 años, 10, perdón, 10 años pasó en Monde Lys, ha trabajado la parte de Categoría, ha trabajado la parte de Shopper, ha trabajado la parte de Trade Marketing y actualmente lleva 12 años en Edgewell, Antigua Energizer y bueno, está ahí con nosotros, encantado Mauricio. Muchas gracias Íñigo, gracias por tu introducción y bueno, un placer para mí estar aquí con vosotros compartiendo esta mesa redonda. Muy bien, Julio, os presento a Julio. Julio Maese, responsable máximo de selección de Altos y Lofuts, aporta 10 años de experiencia en el sector de reclutamiento y selección, además de ser un experto en recursos humanos. Asturiona de origen, cerquita de mi tierra, de Bilbao, nos entendemos bien, amante de picos de Europa, de la naturaleza y del boxeo que ha empezado a descubrir para combatir el estrés, nunca mejor dicho. Así que nada, bienvenido también. Muchísimas gracias Íñigo y Juan Francisco y también desde luego a Spring Professional por invitarme a participar en este webinar. Muy bien, oye, como os decía, un placer teneros aquí, queremos hacer esto lo más práctico posible, por tanto lanzaros una pregunta al aire. Mauricio, quizás tú en este caso seas la persona que más foco pueda tener en este tipo de cuestiones. Quería preguntarte qué oportunidades crees que supondrá la crisis que hemos pasado para el sector del gran consumo y por otro lado, sobre todo, y creo que muy importante para la audiencia que está al otro lado, si crees que continuarán cambiando los hábitos de compra del consumidor tras la pandemia. Bueno, Íñigo, pues para empezar con la primera pregunta, bueno, las oportunidades derivadas de la pandemia, pues claramente lo que hemos visto, cosas que ya has mencionado tú en tu parte inicial, pues el crecimiento del canal digital. Yo creo que esto ha sido algo que sí que las empresas, en general todos los sectores, veníamos apostando muchísimo, pero que los crecimientos año tras otro en porcentaje eran significativos, pero luego cuando lo veías en valores absolutos, pues no eran muy representativos. Yo creo que con el tema de la pandemia, esto se ha acelerado muchísimo, se ha acelerado unos de tres a cinco años, cosa que ya está aquí presente y en donde pues todas las compañías que al final estábamos invirtiendo en ello, pues hemos tenido que adaptarnos rápidamente hacia el canal digital. Por otro lado, otro punto importante que también mencionabas y mencionabas y mencionabas también con los perfiles que más estaban demandando, pues es el Data Analytics. Yo creo que esto es también una gran oportunidad para entender mejor a nuestro comprador y nuestro consumidor, donde desde mi punto de vista es importantísimo saber esa diferenciación. Es muy diferente quién compra y es muy diferente quién consume y al final pues nosotros como desde el lado del fabricante, pues al final el comprador es fundamental. Y luego ya en la parte de uso, pues comunicamos hacia consumidor, pero tiene que estar claramente diferenciado. Y con el Data Analytics, que también nos proporciona el canal online y todo esto, pues podemos llegarle realmente a donde este consumidor está. Así es, algo de énfasis también, Inigo, en el tema de más inversión en comunicación. Yo creo que otro de los puntos más importantes es enfocar esa comunicación hacia donde realmente está este consumidor y este comprador. Yo creo que la comunicación convencional sigue siendo muy importante en este país, pero cada vez nos vamos más hacia lo digital y cada vez nos vamos a enfocar más hacia la personalización y hacia el nicho donde realmente podemos encontrar a nuestro consumidor. Con todo esto, también considero muy importante que es un momento y una oportunidad en el gran consumo para restablecer el vínculo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que durante la pandemia, pues todos hemos estado en casa, todos, la mayoría, pues hemos estado en la compra online, en donde al final la interactuación con las marcas se ha visto disminuida. Yo creo que es un momento para poder restablecer todo esto, para poder otra vez interactuar desde el punto de vista de la marca con este cliente, con este consumidor, para estar en línea también con los valores que queremos transmitir, tanto las marcas como las organizaciones y los valores que ese consumidor y ese comprador tiene, pues para poder llevar a que realmente haya un acto de compra. Y por último también aquí la omnicanalidad, un término muy escuchado por todos desde hace muchísimo tiempo, pero que al final con la importancia del canal digital, pues ahora es fundamental. Y esta omnicanalidad, pues siendo aún más relevante, en donde nos lleva no solo a la compra online, sino a la compra física, pero la compra física también en canales de conveniencia. Yo creo que esto es algo que durante la pandemia tuvo un desarrollo espectacular también, la gente al final, pues evita desplazamientos más largos y en donde pues quiere que justo más cerca de su casa, pues poder tener la oportunidad de hacer la compra y poder regresar, ¿no? Entonces esto desde el punto de vista de las oportunidades. Dentro de los hábitos de compra y el nuevo consumidor, esto está clarísimo. Yo creo que al final, en línea con lo que decía antes, las transacciones desde casa ha sido algo que ha sido un cambio en el hábito brutal. El intentar disminuir la compra en el sitio, en el punto de venta, pues nos lleva a tener mucho más presencia en el canal digital y además esto con un tiempo que al final yo creo que todos valoramos. La variable tiempo siempre es una variable limitada que tiene mucho valor para todos y en donde pues el tiempo en el proceso de compra juega un papel muy importante. Queremos minimizar este tiempo. Antes esto se consigue, muy claro, en el canal digital, pero también en el presencial se está viendo. No queremos estar mucho tiempo en el punto de venta, queremos, somos más organizados también desde el punto de vista de consumidor, en llevar la lista de la compra, en tener claramente los productos que necesito y disminuir el tiempo de compra. Tenemos un consumidor mucho más exigente. El consumidor cada vez exige más en calidad de producto, en tiempos de entrega. Aquí, por ejemplo, en línea esto también volviendo al canal digital o vemos retailers online como Amazon o tal, en donde pues el tiempo de entrega ha sido muy relevante. Queremos comprar primero fácilmente a un clic y que esto nos llegue en 24 horas o inclusive menos. Hay muchos participantes del retail, del total fast moving consumer good, pues que al final están invirtiendo muchísimo para lo que se domina la última milla y poder pues competir y poder tener disponibilidad de producto rápidamente. Tenemos un consumidor más informado. Al final el consumidor busca por todos los medios al final, sobre todo cuando hace compras un poco en alimentación ocurre, pero cuando hace compras también en el sector textil o en el sector de tecnología, pues al final está muy informado antes de hacer la decisión de compra. Con lo cual hay que tener presencia en todos los canales para poder llegar y poder darle la información que este consumidor necesita antes de realizar el acto de compra. También es un consumidor más pragmático y racional. Yo creo que otro de los aprendizajes de la pandemia ha sido el que tanto como consumidores entender qué realmente es lo que necesitamos. Yo creo que cuando estamos en crecimientos económicos, cuando hay dinero en el mercado, cuando la confianza del consumidor es alta, pues al final nos incentiva al consumo y cuando nos incentiva al consumo, pues a veces adquirimos cosas que realmente no necesitamos. Yo creo que una de las reflexiones grandes de la pandemia y de los consumidores o de qué es lo que realmente necesito y aquí pues donde se han visto categorías ganadoras, sobre todo el canal de droguería, por ejemplo, limpieza, pues que siempre ha sido necesario, pero se convierte en algo imprescindible durante el periodo de la pandemia y pues surgen en muchos productos que a lo mejor no teníamos antes, con lo cual es muy importante entender lo que el comprador realmente necesita para ofrecerle y satisfacer su necesidad. La salud física y mental también juega un papel muy importante, muy importante en estos hábitos de compra y en este nuevo consumidor en donde al final a cada sitio donde vamos pues queremos estar seguros, queremos sentirnos seguros, cosa que no ocurría antes y luego pues el tema también mental, mental y psicológico, pues que ha tenido mucha influencia en el, sobre todo durante el periodo fuerte del lockdown, pues donde la gente pasando tanto tiempo en casa y todo esto, pues al final lleva también a unos comportamientos y a un manejo y control de las emociones, pues que es importante. Y por último destacaría la importancia de la ecuación de valor, ¿no? Decías tú, Índigo, al inicio el 3,1% de disminución de la base salarial, lo que lleva pues también a un incremento, por otro lado, del desempleo y de la gente que todavía pues está en el ERTE, pues que al final todo esto tiene una consecuencia en el poder adquisitivo, ¿no? Entonces la ecuación de valor que siempre ha sido importante, pues ahora es aún más más importante, ¿no? La relación precio-beneficio, el precio, después de la crisis del 2008 se convertía en una variable, la variable número uno durante varios años en la decisión de compra, pero luego se fue desplazando y había otras variables como la marca, como el producto, para antes de tomar la decisión. Pero ahora el precio vuelve a ser muy relevante porque al final pues la gente en general estamos cuidando mucho el gasto por un lado y por otro lado pues también está llevando algo de ahorro de cara a la incertidumbre de lo que pueda ser en el futuro. Con lo cual claramente hay un, en general hay un hábito, un cambio en los hábitos de compra y un cambio también en este tipo de consumidor desde mi punto de vista. Muchas gracias Mauricio, bueno, por destacar, ¿no? La agilidad que comentabas del nuevo consumidor, el tener que estar mucho más encima de él, entender mucho mejor al consumidor como comentábamos anteriormente, la importancia también del canal online, como he comentado, en redes sociales también importantísimo, da respuesta ágil a esa gente más habitual en las redes y sobre todo lo que has comentado, ¿no? Veníamos de un año 2020 donde las compañías estaban centrando más en los lineales, en el punto de venta, en el higiene, en la seguridad de los mismos. Vamos viendo la luz hacia el túnel, parece que vamos recuperando. Estamos, sí que es un sector que no ha tenido la bajada que ha podido tener algún otro sector, pero bueno, sí que es cierto que ahora los esfuerzos se están poniendo, como decías, en una agilidad mayor hacia el consumidor, en destacar los valores de la compañía y en tener un mensaje uniforme, ¿no? de cara al mismo. Muy bien, Julio, por comentar contigo, la parte de recursos humanos que nos diese está en la visión de los retos, ¿no? Que pueda haber a partir de ahora en el sector, si crees que se sigue observando una, o desde vuestro punto de vista, se sigue observando una alta demanda de perfiles y si se está incrementando la parte salarial o no, si va a haber un repunte de contratación o ya lo está habiendo, ¿qué nos podrías decir al respecto? Vale. Bueno, yo sobre todo, con respecto a la primera pregunta, Íñigo, a los retos principales a los que nos tenemos que enfrentar en los departamentos de recursos humanos de, yo te diría que todas las empresas, ¿no? Yo creo que voy a compartir tres puntos, ¿no? Tres retos apasionantes, desde luego. El primero de ellos, y creo que es el más reciente, es contar con una implantación de una estrategia de diversidad, ¿no? De igualdad y también de inclusión, ¿no? Porque, a fin de cuentas, bueno, yo soy de los que opinan de que si las organizaciones somos capaces de nutrirnos, ¿no? De las diferencias individuales, es importante que estas diferencias actúen de forma conjunta, ¿no? En proyectos comunes. Entonces, es importante, insisto, integrar esas diferencias para crear verdaderos grupos de aspiración en sociedades que funcionen ya de manera colaborativa. Es decir, oye, pues yo puedo ser bueno en unos aspectos y en otros aspectos tengo áreas de mejora o de eficiencias y las personas que tengo a mi alrededor, pues es justamente lo contrario, ¿no? Entonces, pues eso unir hacia la fuerza y por consiguiente conlleva a esa eficiencia, calidad o excelencia, ¿no? De los proyectos que tenemos que ejecutar. El segundo punto, pues también yo creo que está muy a la orden del día, es un tema de la política de teletrabajo, ¿no? Hay empresas previo a esta etapa pandémica ya pues comentaban y contaban con una política de teletrabajo. Hay otras que no y yo creo que ya es el momento, pues, de sentarse y construir un poco esa política de teletrabajo para que, pues, permita conciliar la vida laboral y profesional y también, pues, pues, pues que los empleados, ¿no? Nuestros trabajadores, pues, estén contentos, satisfechos y queden lo mejor de sí. Y luego el último punto que yo, o el último reto, ¿no? Que me gustaría poder compartir con vosotros y que creo que puede ser interesante también, sería el tema de la digitalización de los procesos de recursos humanos, ¿vale? Pues, el tema de las nóminas, temas de, pues, evaluación del desempeño, también incluso los procesos de selección. Pero cuando hablamos de la digitalización de los procesos de selección, eso es importante porque supone cambios para las organizaciones. Pero esos cambios o esos retos no solamente están ahí en la implantación de las herramientas, sino que también hay otro reto más que creo que es importante y muchas organizaciones se olvidan de ello. Y es que estos cambios también conllevan a una formación de los empleados que van a tener que hacer uso de esas nuevas herramientas de digitalización. Porque las grandes empresas o las compañías podemos invertir X euros o X miles de euros o millones de euros en digitalizarlo en los procesos de un departamento en específico, pero que si ya luego el empleado que ya esté en ese departamento no utiliza las herramientas, pues, de poco nos va a servir, ¿no? Entonces, yo creo que va, esos son un poco los principales retos que yo al menos considero que son interesantes y que tenemos que estar al día. Con el tema de la implantación de lo de la política de diversidad, igualdad e inclusión, una nota también que me gustaría compartir con vosotros y que yo desde luego no lo sabía y que afecta sobre todo a los procesos de selección. Y es que antes, pues, bueno, a la hora de publicar ofertas, pues, siempre solíamos utilizar el género masculino para englobar la vacante, ¿no? Pues, un técnico de mantenimiento o un técnico de calidad o encargado de mejora continua, ¿no? O director de recursos humanos. Pues, ahora mismo, lo que se... Debido a estas nuevas políticas, lo que se está exigiendo y se está controlando mucho es que en esas ofertas de empleo tienes que poner el título tanto en masculino como en femenino. Y no vale, por ejemplo, director barra A o director arroba, ¿no? No, tiene que ser director barra directora de recursos humanos. Que eso yo, por ejemplo, no lo sabía y la verdad es que, pues, nos lo han recomendado. O sea, que comparto también esa información con vosotros. Muchas gracias, Julio. Y muy interesante punto que comentas. Parte de la digitalización, transformación digital, que tan acostumbrados ya estamos a escuchar. Y el punto que has comentado de no solo transformar los procesos como herramientas, sino transformar la organización como tal. Que participe a todas las personas de la organización, de la compañía, y que esa formación o ese chip esté en la mente de cada persona. No sé si hay en la parte de... Y hablando también con el primer punto que has tocado de política de teletrabajo, quería preguntar a Mauricio si cree que, bueno, que el sector se ha adaptado bien a esta política de teletrabajo y qué tipo de, bueno, de impacto tendrá el teletrabajo en compañías como las vuestras. Vale, pues, claramente, ahí tenemos que integrarlo. Depende de las organizaciones. Como bien decía Julio, o bien decía también tu índigo, sí que estaban algunas organizaciones implantado. Pero a nivel país general, comparado, por ejemplo, con Inglaterra o con los Estados Unidos, pues sí que España yo creo que iba un poco detrás en ese beneficio de la implantación del teletrabajo. Yo creo que ahora es parte de la estrategia. Muy importante la conciliación. Yo creo que muchas empresas hemos demostrado que yéndonos a trabajar a casa, pues al final, seguro había momentos, en algunos casos difíciles de adaptación, en el tema sobre todo de la comunicación y la información, porque al final la presencialidad, pues sí que te da un beneficio adicional, en el caso de resolver dudas, de me levanto de mi silla y voy a mi compañero si tengo una incidencia. Esto en el teletrabajo, pues al final es un poco más complejo porque tienes que hacer una llamada o todo esto y al final no tienes también esa percepción cuando hablas del lenguaje corporal, que es muy importante. Esto me imagino para los procesos de selección, pues es muy relevante. Y también en los procesos de negociación, también de cara a nuestros clientes, pues también es muy importante. Con lo cual sí que hay cosas que se pierden, pero bueno, al final yo creo que estamos en un mundo del cambio permanente y tenemos que adaptarnos y saber entender esas nuevas competencias que tenemos que desarrollar. Para mí un punto súper importante, también uno de los grandes retos de los recursos humanos, yo creo que con el teletrabajo se llega a la conciliación, que es otra de las partes que es muy importante y en línea con la conciliación, pues la flexibilidad. Yo creo que tenemos que ser muchísimo más flexibles también de cara a los horarios del trabajador, pues para que pueda también, en línea con lo que decía, llevar esta conciliación. Y por último, también muy importante desde mi punto de vista, el sentido de pertenencia a la organización. Yo creo que cuando existe el tema presencial, pues hay muchos tipos de actividades, actividades de equipo, interiores, exteriores, comida, cenas de Navidad, por ejemplo, que no ocurrieron el año anterior, donde al final pues haces mucho equipo, haces que los empleados se sientan implicados con la empresa y el famoso engagement, pues que sea muy fuerte, ¿no? Me siento orgullo de trabajar en esta organización. Yo creo que en ese punto es un reto también muy grande del Departamento de Recursos Humanos, de manera del teletrabajo y de la manera digital, no presencial, pues cómo se logra. Y también, por ejemplo, hemos tenido casos, yo creo, muchas empresas, pues de incorporación durante la pandemia de empleados. Lo cual, pues siempre el libro que lo decía, no, pues tengo un plan de inducción, entonces tú te sientas con este, con el otro, entiendes la organización y luego pues te planteamos los objetivos y tal. Yo creo que en esos planes de inducción se pueden llevar a cabo también vía digital, no estoy diciendo que no, pero el sentido y el detalle de los procesos y de las cosas no se llega hasta ahí. Entonces, yo creo que es otro de los grandes retos de incorporar de una manera correcta a la gente en el mundo del teletrabajo y que pueda entender la operatividad del negocio y de los procesos de manera adecuada, pues para que pueda en corto plazo desarrollar su puesto de trabajo de una manera adecuada. Totalmente. El sentido de pertenencia, vínculo con la compañía, son partes muy importantes que derivan del teletrabajo y que creo que las compañías, ¿no, Julio? Tendrán que trabajar a partir de ahora para que las personas estén implicadas. Decía Mauricio en ese onboarding, ¿no? La compañía en ese inicio de formación. Nosotros, por ejemplo, desde nuestra perspectiva, Juan y yo, desde la perspectiva de Spring, podemos decir que en mi caso, hace dos, tres años o más que nos conocemos, Mauricio, era casi impensable contratar a alguien que no hubieses visto en persona porque al final hay otras cosas o lenguajes en el lenguaje no verbal o cierto feeling que se puede tener con la persona en directo que se pierde atrás de la pantalla y que es más complejo. Entonces, ¿cómo se puede adaptar en un tipo de compañía a ello, Julio? A ver, yo creo que sobre todo las cosas que hacíamos antes de la etapa de pandemia son muy distintas a lo que hacemos ahora. Pues lo que tú mismo has dicho, Língo, los procesos de selección, yo no voy a contratar a nadie, a una persona, si en previo no he tenido en algún momento del proceso de selección, aunque sea una entrevista presencial. En los onboardings igual, ¿no? Es decir, antes los onboardings, los onboardings que nosotros hacíamos eran onboardings presenciales, venían la gente pues a las oficinas de Madrid o venta de baños, nos invitábamos ahí todos una jornada donde hacíamos diversas actividades grupales para pues fomentar ese orgullo de pertenencia, ¿no? Como bien decía Mauricio, y ahora pues tenemos que ser disruptivos e innovar. Entonces, ahí sobre todo yo creo que juega un rol muy importante pues lo que es la parte de multimedia, ¿no? Es decir, las distintas herramientas digitales para lo que son los procesos de selección, para los onboardings pues a lo mejor hacer dinámicas de grupo pues a través de distintas aplicaciones de los teléfonos, poner algún que otro vídeo corporativo un poco para intentar llegar de una manera distinta, ¿no? Pues a los corazoncitos de las nuevas incorporaciones para que a fin de cuentas cuando terminen esas sesiones digan, oye, pues estoy bien, ¿no? En este sitio. Creo que ha sido una muy buena elección. Entonces yo creo que principalmente es eso, el intentar ser disruptivo y apoyarnos de las herramientas digitales. De las que tenemos en la organización incluso también estar un poco con todos los sentidos en activo para ver un poco qué es lo que están haciendo pues otras empresas para poder implantarlo también en nuestras organizaciones. Exacto. Yo creo que esto al final se trata caso de éxito, ¿no? Fijarte en algún tipo de compañía que lo esté haciendo bien, ayudarnos entre todos, tener acciones colaborativas como puede ser esta que podamos compartir entre todos mejores acciones, ¿no? Y yo no sé si Julio, siguiendo contigo, has visto algún cambio en el tipo de perfil hacia un perfil más digital o un tipo de habilidad diferente al que se buscaba antes en la compañía. A ver, yo siempre, cuando me hacen esta pregunta yo siempre digo lo mismo. Tened en cuenta que nosotros en Cerealto Zero Food somos una empresa manufacturera. Entonces, perfiles de fábrica, de entorno fabril, pues eso siempre lo hemos tenido que buscar y es una búsqueda con recurrencia, ¿no? Pues perfiles de mantenimiento, de producción, de calidad, de health and safety, de mejora continua. Entonces, esos perfiles han estado ahí siempre, están y estarán. Con respecto a lo que es la parte más de perfiles digitales, pues tampoco hemos tenido una necesidad muy alta de contratación, puesto que nosotros en Cerealto Zero éramos ya una empresa que contamos con un departamento de transformación digital de sistemas que es muy potente y que todo el tema de la nube y distintas herramientas y plataformas digitales con las que trabajamos, pues realmente ya lo teníamos en marcha. Entonces, cuando nos tuvimos que, se activó el estado de alarma y todos tuvimos que irnos a nuestras casas a trabajar, pues no nos pilló tan de sopetón como a otras empresas que yo estoy consciente, ¿no? Que no tenían montado un departamento como tal o si no lo tenían lo suficientemente preparado o dotado de los profesionales necesarios para dar ese servicio interno y se han tenido que focalizar en la contratación de estos perfiles digitales. En nuestro caso no ha sido así. Vale. Mauricio, no sé si querías decir algo antes. Bueno, yo creo que al final también en estos perfiles una de las competencias también muy importantes es la autonomía. Yo creo que se requiere que el empleado sea muy autónomo al no tener la presencialidad, pues que pueda, después de un proceso de inducción, que pueda empezar a trabajar y a tomar las decisiones con iniciativa, con proactividad, con alta resolución de problemas, ¿no? Yo creo que esto siempre ha sido una competencia que se ha buscado, pero ahora tiene que ser mucho más, porque no puedes estar encima, no puedes estar haciendo el tracking de las tareas, no puedes estar controlando, simplemente tienes que centrar las prioridades y que la persona vaya desarrollando su trabajo. Yo creo que otra parte importante es que sean muy adaptables al cambio. Y esto para mí va relacionado con la incertidumbre, ¿no? Yo creo que hace 10 años hablaríamos, oye, que tengo incertidumbre en mi trabajo y tal, sí, pues qué grave. Y entonces, pues, entablabas una conversación. Yo creo que la incertidumbre hoy es algo que está y estará por el resto del tiempo. Estamos en un entorno tan cambiante en las organizaciones, pues que las cosas van a una velocidad en la que tú te tienes que adaptar. Y para eso yo creo que un perfil muy importante es un perfil muy resiliente. Un perfil que diga, mira, porque la incertidumbre fue un papel importante y ya está aquí. O sea, yo cuando algunas veces escucho, ¿no? ¿Qué tengo incertidumbre? Pero ¿cuándo no has tenido incertidumbre? O sea, sí que ha habido periodos de más comodidad, podría decir, dentro de las organizaciones, pero es que eso se ha acabado. Eso se ha acabado. Y la parte de adaptabilidad al cambio, para mí, es una competencia importantísima. Porque al final, cuando te dedicas a hacer algo o a llevar una estrategia a cabo, y luego tienes que ser muy proactivo para poder reorientar esa estrategia. Así ves que no funciona y ir muy rápido a la ejecución. Porque al final esto, como yo algún día tuve un jefe que me hizo una analogía muy clara, y es el de la gacela y el león, ¿no? Yo creo que al final la gacela se levanta todas las mañanas y lo que tiene que hacer es correr a toda velocidad, porque el león se la va a comer, ¿no? Y entonces, al final, la que más lento corre, pues el león se la come. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, adaptables al cambio, ir muy rápido y ser muy resiliente para evitar que seamos nosotros la gacela de la que se va a alimentar el león. Entonces, yo creo que eso es muy importante en los perfiles nuevos. Ya lo encontramos en el perfil digital y todas esas cosas que, bueno, más adelante yo creo que hablaremos del tema, pero para mí es autonomía, adaptabilidad, iniciativa y resiliencia. Las partes más importantes también de competencia. Totalmente. Ahí está claro que la volatilidad del mercado, como comentas, la incertidumbre, todo repercute, ¿no? Y al final, ahí están las estrategias también por parte del Departamento de Recursos Humanos y de negocio, de decir, oye, ¿cómo tenemos ese sentido de pertenencia a los empleados, no? ¿Cómo hacemos que la persona se sienta adherida a la compañía, al proyecto? Pues ahí está el trabajo a partir de ahora y, como bien has comentado, Mauricio, ha llegado para quedarse. Por tanto, tenemos que adaptarnos como la gacela e intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Juan, creo que querías comentar algo. Sí, en este punto, Íñigo, y es para Julio y Mauricio, pues muy al hilo de lo que estabais comentando, Leticia, que nos acompaña en el webinar, nos lanzaba una pregunta, ¿no?, relacionada con cómo se ha transformado todo, pero también las personas y mantener las motivaciones, incertidumbre, cómo la manejabais en las compañías. Y hay una pregunta última que directamente es muy directa, ¿no?, y muy frontal, es cómo imagináis los próximos dos años, ¿no? Es decir, hoy, ¿qué necesidades o qué mejoras imagináis que tenéis que aportar a los empleados en vuestras organizaciones en los próximos dos años para precisamente salvar toda esta incertidumbre y reinventarnos y ser disruptivos con ellos? Yo creo que desde mi punto de vista, al final, incrementar ese sentido de pertenencia. Yo creo que en la mayoría de las empresas, pues los empleados con los que contamos, tienen unas competencias, lo que pasa es que ha cambiado un poco la manera de trabajar a ese teletrabajo, pero si la persona está implicada y si la persona tiene ese sentido de pertenencia, las cosas salen adelante. A mí no me cabe la menor duda que de ahí la importancia de las personas en todo este proceso, y si lo sabemos llevar bien, si sabemos llevar una conciliación positiva con una flexibilidad positiva, yo creo que esto se logra. Esto se logra y esto es una consecuencia de trabajar en esto previo, con lo cual las cosas saldrán adelante. Yo no tengo la menor duda. Yo creo que al final nos hemos adaptado siempre a todo. También culturalmente, en la cultura latina en general, pues al final, oye, cuando tenemos unas tareas, pues a lo mejor una vez es tarde y dicen, no, lo dejo a lo mejor para última hora y tal, o lo trabajo primero en lo que más me gusta y luego en lo que menos me gusta. Yo creo que ahora, con toda esta pandemia, pues hemos aprendido a vivir en un equilibrio, en el equilibrio de todas las bolitas jugando para poder tener la prioridad, lo importante, lo urgente. Y yo creo que en los siguientes dos años, pues esto no cambiará. Para mí es más desde la perspectiva de la persona, desde hasta qué punto voy a dar todo de mí y voy a dar lo mejor de mí cada día, pues para que las cosas salgan adelante. Porque los problemas al final siempre van a estar prepandemia, pandemia, pospandemia. Entonces yo creo que al final es el engagement de estas personas lo que hace que nos lleva al éxito. Realmente. Yo ahí añadiría, completamente de acuerdo, Mauricio, contigo, pero también me añadiría otro aspecto y es que para empezar el futuro no está escrito. A fin de cuentas son percepciones o tendencias que nosotros creemos a las que puede ir el mercado o algo no. Entonces, aparte de ese orgullo de pertenencia, yo creo que fomentaría que los líderes, los responsables, aquellas personas que tienen equipo, que fomenten esa cercanía con sus empleados. Es decir, pues que les dejen hacer, pero que sean un recurso cercano al cual poder acudir siempre y cuando tengas algún problema o alguna preocupación o incluso también alguna sugerencia de mejora o de evolución. Es decir, es importante que se fomente esa comunicación bidireccional en el sentido de que los empleados se sientan escuchados, se sientan reconocidos, se sientan motivados, para que también por consiguiente ese orgullo de pertenencia siga latente y entre todos, pues podamos hacer de nuestra compañía un buen lugar para trabajar. Totalmente de acuerdo. De hecho, desde nuestra experiencia lo que estamos viendo, el tipo de candidato también del sector en consumo, lo que está muchas veces viendo y valorando incluso, son tipos de perfiles que buscan un tipo de management de jerarquía plana, versus la jerarquía quizás más, pues como pueda ser mucho más de piramidal, ¿no? Entonces, por un lado es importantísimo el liderazgo, como comentas, el tipo de perfiles que demandan ahora mismo las compañías, son que tengan esa capacidad de liderazgo y sobre todo la persona a la que se reporta, ¿no? Que es una persona a la que se pueda mirar, ¿no? Que sea inspiradora y que pueda aportarle. Yo ahí, Julio, Mauricio, creo que también lo que hemos visto nosotros en el mercado es tipo de candidato que te pregunta, oye, ¿tiene algún proyecto de sostenibilidad? ¿Tiene algún proyecto de alguna acción social en el ámbito, oye, pues más de sostenibilidad, vamos a hablar antes de un modelo más circular, economía circular, etcétera? ¿Qué me podéis decir ahí? Creo que estamos viendo, hacia una energía mucho más verde, los candidatos, mi percepción y nuestra percepción es esa, ¿no? Que se está valorando mucho más este tipo de proyectos. Sí, yo creo que eso es claramente importante. Yo creo que eso va para mí ya en lo que, en el futuro del sector del gran consumo, ¿no? En donde la sostenibilidad, la responsabilidad social, pues juegan un papel fundamental, donde el consumidor cada vez está demandando productos mucho más sostenibles, podría estar dispuesto a pagar más dinero o no, dependiendo del tipo de producto y la categoría, pero esto sí que es muy importante. Y desde cara también de los empleados, son preguntas que en las entrevistas hacen claramente. La responsabilidad social, la sostenibilidad, porque valoran muchísimo todo esto, la protección contra el medio ambiente, que se trabaje más en lo que es las emociones y los valores de la organización. Por ejemplo, ahora se mencionaba nosotros dentro de Edgewell, pues uno de nuestros grandes valores, pues es lo que denominamos internamente listen up, speak up, ¿no? Pues al final que la gente pueda hablar, que la gente pueda tener libertad de decir lo que quiera y a partir de todo esto, pues poder tomar medidas y desde el top management, pues que seamos escuchados también para ser el lugar mejor para trabajar, como decía Julio. Con lo cual, considero que esto es parte del día a día, parte de las organizaciones. Y lo vemos en general en muchas categorías cuando nos vamos a un punto de venta, nos vamos a una tienda del sector testigo, lo que sea, pues cada vez el tema de sostenibilidad está a la orden del día. Yo creo que esto es algo también como la incertidumbre, que es algo que ya viene dado. O sea, que ya todo el tema del proceso de innovación, el proceso de innovación relevante, porque hay mucha diferencia entre la innovación y la innovación relevante, cuando vemos innovación, que al final pues es una extensión de línea, que se denomina innovación, pero para mí realmente son lo que es. Cuando hay una innovación relevante, tiene que tener intrínseco todas estas variables de sostenibilidad y responsabilidad social. De lo contrario, el producto no será muy aceptado desde el punto de vista del consumidor. También es una satisfacción desde los empleados internamente, de saber que está contribuyendo para el medioambiente y también por los retailers al final, que es el canal por el que tenemos que pasar también para llegar a ese consumidor final, pues también es una exigencia. Yo creo que eso está en la agenda de todas las organizaciones. Totalmente de acuerdo. Julio, ¿querías comentar algo en ámbitos? No, por nuestra parte, el tema de la sostenibilidad, pues por ejemplo, es algo que tenemos muy latente y somos muy conscientes de que a medida que va pasando el tiempo, sobre todo las compañías tienen que apostar por proyectos que promuevan este tipo de iniciativas. Ahora mismo nosotros, por ejemplo, estamos innovando con temas de packaging sostenible, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí realmente creo que estamos siendo una de las empresas pioneras del sector alimentario en este campo y desde luego es que no nos vamos a quedar solamente ahí, seguiremos apostando por cumplir esos nuevos hitos. De la parte, por ejemplo, más social, pues bueno, ahí nosotros a través de todo lo que relaciona con la parte de compromiso social, se lidera a través de nuestra fundación, de la fundación Grupo Siro. Entonces, siempre contamos con, siempre decimos lo mismo, contamos con cinco propósitos desde la fundación. El fomentar y apostar por esa integración de personas que están en riesgo de exclusión social. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos 324 colaboradores que cuentan con, bueno, que tienen capacidades diferentes y que están en ese riesgo de exclusión social. Somos patrocinadores, por ejemplo, también del equipo paralímpico español. Pues contribuimos a la formación excelente de los hijos de nuestros empleados. Damos ayuda, ofrecemos ayuda a tratamientos médicos excepcionales. Participamos también en lo que es la recuperación de patrimonio histórico, artístico y medioambiental de nuestros entornos. Y un último punto, y desde luego no menos importante, y es que desde Fundación estamos muy inmersos en combatir esa malnutrición en el mundo. Ya sea por exceso o por defecto. Con la idea de desarrollar productos alimenticios que nos permitan cubrir esas necesidades de alimentación de aquellas comunidades más vulnerables. Hace un par de días, la semana pasada, por ejemplo, lo publicamos en nuestra página de LinkedIn, que ya desde aquí os animo a los que nos están viendo en este webinar, pues que nos sigan. Hemos impulsado un primer proyecto piloto en Latinoamérica para mejorar la salud de los niños de Guatemala. Por el consumo de una galleta nutricional adaptada a las necesidades y las deficiencias nutricionales que tengan. Entonces, bueno, hemos conseguido que por solo 30 céntimos de euro, pues esa galleta nutricional que hemos fabricado, pues pueda proveer de la energía, de los nutrientes y al menos del 50% de las vitaminas y de los minerales del aporte diario recomendado para una persona. Entonces, bueno, esa es un poco, de momento, nuestra penúltima pequeña contribución a estos proyectos de acción social. Digo penúltima porque, bueno, lo de decir últimas, parece que no vamos a hacer más, ¿no? Entonces, ahí digo lo de penúltima. Yo como, Julio, yo como seguidor ferviente de vuestra página web en LinkedIn, bueno, web no, vuestra página en LinkedIn, doy fe de que efectivamente a nivel de responsabilidad social y de labores para, pues bueno, todo esto que estamos hablando, que está en riesgo de exclusión por diferentes motivos, vamos, creo que efectivamente tú lo dices, ¿crees que sois pioneros? Yo creo que sí, o sea, creo que sois muy activos y cosas muy interesantes que no son de negocio, obviamente, sino que son labores y se pone de manifiesto cómo vosotros estáis trabajando para realmente este tipo de propósitos. Y es verdad, y lo hablabais los dos, tanto Mauricio como Julio y, por supuesto, Íñigo, sí que es verdad que nosotros, desde la parte de consultoría de recursos humanos, que estamos muy en contacto con el candidato, notamos esa querencia, ¿no?, de casarte con una empresa que sea socialmente responsable, ¿no? Es como que antes era algo que alguien lo tenía o no lo tenía, pero ahora en el mindset de la gente sí que parece que se nota una concienciación diferente con este tipo de entornos y de iniciativas, incluso, Íñigo lo sabe mucho mejor que yo, por supuesto, pero hay candidatos que te rechacen una oferta porque ven que efectivamente una empresa no es activa y no hace nada en este tipo de acciones, ¿no? Y esto, pues, cada vez parece que pasa a ser más importante de lo que realmente es, ¿no? Y creo que el chip o esa mentalidad de todos está cambiando positivamente y, vamos, totalmente de acuerdo con todo lo que dices y, además, igual, animo a todo el mundo, tanto a la de Ceralto, por supuesto, y a la de Spring Professional, a seguir las páginas, pero es que Ceralto Siro en esta parte, vamos, es muy activa y da gusto leer vuestros posts. Así que gracias desde aquí también porque da gusto leerlos como usuario y consumidor de vuestra página. Este tipo de acciones, supongo, también lo que lleva a fomentar ese orgullo de pertenencia, ¿no, Mauricio? El decir, oye, pues, yo no estoy en una empresa, bueno, cuando trabajamos en nuestra compañía, pues, el objetivo es, oye, pues, que seamos los mejores en lo que hacemos, ¿no? Y, pues, que seamos los mejores que fabricamos galletas, pastas, snacks, cereales para el desayuno, pero también está esta otra parte más social, que realmente yo creo que es un poco lo que genera a crear los embajadores de compañía, los embajadores de marca, ¿no? Nosotros podemos publicar muchas iniciativas en nuestros posts, en nuestras páginas, de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, pero realmente quienes son los transmisores de esas actividades son los propios empleados, nuestros embajadores. Entonces, este tipo de iniciativas yo creo que fomentan mucho. Totalmente. Muy bien, Julio, muy interesante, además, el proyecto que has comentado, el proyecto piloto que estáis lanzando, por llevarlo a terreno a un ejemplo mucho más práctico. La verdad que agradecemos mucho también este tipo de iniciativas y que la comentes aquí para todo el mundo porque creo que es un gran aporte, ¿no? Yo por recapitular ya y por terminar, creo que estamos cerca de las 11, queda un minutito, recapitular dos titulares de Mauricio, como ha comentado, la parte de importancia de vínculo con el consumidor final y la consecuencia del teletrabajo y el sentido de pertenencia, ¿no? Cómo trabajar esa parte. Y por parte de Julio, como hemos comentado, la digitalización y transformación digital, pero sobre todo digitalización de herramientas de recursos humanos y no solo recursos humanos, sino cómo formar a las plantillas para que puedan ser mejor y más adaptables a este tipo de cambios y la parte de diversidad e inclusión y con el cierre final, el broche final con el dulce, ¿no? Con la galleta nutricional que hemos comentado que la verdad que es muy interesante. Así que no sé si, Juan, son las 11. Agradecer a, bueno, a todo el mundo que se ha conectado vía la webinar en streaming, a, por supuesto, a Mauricio y Julio por habernos acompañado y haberse atestado a dedicarnos esta hora en las apretadas agendas que tenemos y más prevacacionales, que siempre dan mucho más de dureza a todo esto. Y aquí, Inigo, evidentemente, por el trabajo de todos los días con los candies en este gran sector y que, efectivamente, pues también nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Lo sabemos muy bien desde Spring Professional a las nuevas circunstancias, a las nuevas medidas de trabajo e interactuación con los candidatos y clientes. Y que, bueno, creo que también todo lo que sea constructivo y avanzar es bueno, es demostrarlo, es poner nuevas formas de trabajo y en esas estamos, ¿no? Con lo cual, muchas gracias, respetamos los tiempos, si os parecen, a los cuatro y damos por finalizada la webinar, agradeciendo a todo el mundo que está al otro lado y recordaros que, efectivamente, tenéis disponible la webinar porque se está grabando y la postearemos en los muros de LinkedIn, de Spring Professional y también, lógicamente, lo compartiremos con los compañeros de Itwell y de Cerealto Zero para que lo tengáis disponible y cualquier duda a vuestra disposición y encantados de estar conectados por la vía que elijáis. Así que, muchas gracias a todos y muchas gracias, Julio Maricio, por vuestra presencia con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a todos. Vamos por concluida la webinar. Un saludo, que tengáis buen día. Igualmente, un saludo. Adiós. Gracias.